¡Prepárate, papo, que la campaña de Chóchila ahora sí tiene que despegar! ¡Sí, amigo! ¡Qué bueno, porque Sclaudia va bien lejos! ¡Oye, qué traes en tantas maletas, malito! ¡Ah, no traigo nada, papo! Son para lo que nos vamos a agenciar en la campaña y acá traigo mi lonche. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa, pegos? ¿Por qué no arrancamos? Es que hay que ponerlo en segunda y sacar el clutch de golpe. ¡Ay, ven, papo, ven, ven, ven! ¿Qué pasó, qué pasó? No seas animal, ¿no ves que vamos en una aeronave? ¡Ay, pegos! ¡Seguimos sin arrancar! ¡Alguna falla debe haber! No, no hay falla. Yo he hecho estos intentos de vuelo muchas veces y nunca terminan de despegar. ¡Ay! Hasta yo me doy cuenta de que no despegamos por exceso de peso. Mira, Santiago, Santiago, ven, 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 sí, ven, ven, ven. ¡Ay! ¡Oh! ¿Lo hice bien, malito? Muy bien, muchachito, muy bien. ¡Ahora sí, pegos! ¡Derechito alcanzar a Claudia! ¡Sí! ¡Bien! Oigan, si aquí vamos todos, ¿quién va piloteando la aeronave? Amigos y amigas, tranquilos. Aquí el piloto, Felipillo Calderón, manejando. Bueno, yo no vengo manejando en condiciones, pero les dejo a Max Cortázar. Mi mano derecha, porque en la izquierda traigo una margarita. ¡No! ¡Ay, padre!